El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. José Velázquez y Julián Pacheco, les presentamos a ustedes esta noche Impacto, el defensor de la familia y el transporte. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día, hoy, lunes 19 de septiembre del año 2016, la 9 de la noche, 4 minutos. Capturados, Cucaracho y Semana Santa, dos de los cinco guerrilleros que delinquen en García Rovira y que quemaron un bus la semana pasada durante el paro armado del ELN. Dos ñeros heridos en pelea a cuchillo, que se registró el sábado en la noche, en los alrededores de la clínica La Merced, en la calle 11 con carrera 27. Borracho, en moto y sin papeles, le invadió el carril a una mujer motociclista y la dejó mar herida en la curva del diablo, además le pegó a otro carro. Qué descaro falta de control de las autoridades. Denuncian a este taxista, que de manera irrespetuosa, trató mal a una persona. Ese taxista, además le cobró la suma de 19 mil pesos a una persona que sacó de Quirón. Y en el otro taxi, los mismos familiares pagaron solamente 13 mil pesos. ¿Quién es el ladrón? ¿El de placas X de X893 o el otro taxista? ¿Qué dicen los afectados? Muerto otro motociclista, el sábado en la noche, en la carrera 27, entre calles 34 y 35, cuando al parecer por exceso de velocidad y en grave estado de alicoramiento, murió en el lugar de los hechos. Más de 6 mil guitarras se quemaron en el incendio del sábado en el barrio Girardot. A bomberos se les apagó el incendio, pero mentira, se les acabó el agua porque no apagaron el incendio. Todas las provincias de Santander y platos típicos en el Festival de Colonias, que se realizó en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, durante el marco de la Feria Bonita. En Quirón, en los barrios Eloy, Valenzuela, Balcones y Aldea Alta y Baja, fueron capturados todos estos ratas, pertenecientes a una banda de atracadores que robaban en el centro histórico y en todos los barrios de Quirón. Taxistas y motociclistas no respetan la prohibición de tomar el carril izquierdo al salir por la calle 58 con carrera 27. Gestor de tránsito, además ladrón, el tal Paisa que ustedes conocen, que ya ha tenido varios inconvenientes, le hizo una vuelta al señor de Verde, no le pagó la plata de una multa que debía pagar y cuando el señor se encontró que debía la multa. Y este rata que dice ser disque reinsertado, a cuchillo, agarró al ciudadano que le reclamó por el pago de los dineros que no canceló. Ese famoso alias el Paisa, quien dice que es desmovilizado de la guerrilla, otras veces que dice que es desmovilizado de los paramilitares, pero es tremendo, tremendo delincuente. Vean ustedes aquí cómo actúa como un verdadero ladrón delincuente, además. Ya tiene varias denuncias. Durante el marco de la Feria Bonita, Oscar Pérez y Luz Dari Sierra ganaron la carrera de meseros con obstáculos. Isaías Rivera, de 54 años y 38, siendo mesero, es ejemplo para los demás. César Robles Pito, presidente del Club Los Catrechimbas, en la rodada de alto cilindraje durante la Feria de Bucaramanga por varios sectores de la ciudad. En el barrio La Concordia, fue asesinado un joven de 24 años cuando llamó para que le auxiliaran la moto que le acababan de arreglar en la calle 48 con carrera 22. Y hace breves minutos ingresó su hermano, quien estaba velando el cuerpo, el cadáver de su hermano, con dos disparos que le pegaron en la funeraria mientras velaba el cadáver de su hermano. En Cañabral, pareja de ladrones, hoy en la mañana entraron a una tienda de mil bromas. Y con la excusa de comprar, aprovecharon para robar este celular, el tipo de camisa de cuadros que dice o que aparenta ser motociclista iba con esta muchacha. Y más adelante les vamos a mostrar las fotos, cómo es que aquí, vea, se ve cómo sustrae un celular que se roba este ladrón que dicen que vive en el barrio Lagos de Florida Blanca. Comenzamos. ¿Cómo fueron las capturas de alias Cucaracho y alias Semana Santa, dos de los cinco guerrilleros que uno vivía en Concepción, otro vivía cerca de Málaga? Los capturaron por pertenecer al frente Efraín Pavón Jerez del ELN, que durante el pasado fin de semana quemaron un bus con estudiantes que venían desde el Meta hacia Pamplona. Los quemaron, pero los capturaron también. Las autoridades aseguran que estos dos hombres, identificados con los seudónimos de El Cucaracho y Semana Santa, estuvieron comprometidos en la incineración de un bus sobre la vía que de Málaga conduce a Cúcuta, el pasado 13 de septiembre, en desarrollo de un paro armado promovido por el ELN. Las capturas se hicieron efectivas en las últimas horas en Concepción, en Santander. Lograron la captura de dos integrantes del frente Efraín Pavón Pavón, de la red de apoyo al terrorismo del sistema de amenaza terrorista persistente del Ejército de Liberación Nacional. Las autoridades advierten que estas dos personas hacen parte de una célula del ELN que delinquen García Rovira y Norte de Santander. Se les acusa de terrorismo, secuestro, fabricación y porte de armas, entre otros delitos. El alias Cucaracho fue capturado en un sector rural del municipio por unidades del Ejército y de la Policía y Policía Judicial y alias Semana Santa fue capturado en el municipio, prácticamente en el casco urbano de Concepción. Los capturados serán trasladados en las próximas horas a Bucaramanga, donde quedarán recluidos en la cárcel modelo. Es grave para todos los ratas que siguen haciendo las mismas y creen que aquí Santander es territorio. Por eso me gusta que la misma comunidad fue quien le dio dedo. Me gusta que la gente de La Concia, la gente del Cerrito, la gente de Carcasí, la gente de Málaga, de San Andrés, no pueden volver a permitir jamás que guerrilleros se metan en la provincia porque acaban el progreso del pueblo. De que están cotudos y con paperas, mejor dicho, de que tienen dificultades por la carretera, que graban, perdón, que no pueden sacar los productos, que tienen dificultades porque en un invierno y acaba la carretera quedan cerrados y más con guerrilla. ¿Quién va a ir por ahí a invertir? ¿Qué van a hacer? Se les desvalorizan las tierras. No va a haber trabajo, no va a haber inversión tampoco del departamento. Entonces es bien porque la comunidad de García Rovina no fue pendeja. Moto Díaz en el norte de Bucaramanga para que usted no tenga que venir hasta el centro a hacer las compras de repuestos, de cascos, de motos o el cambio de aceite. Amigo motociclista en Comercializadora Moto Díaz. Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Moto Díaz. Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. Amigo motociclista. Seguimos el impacto defensor de la familia de transporte, ya saben, Moto Díaz. Quiero saludar a esta hora a varias personas que me encontré almorzando hoy en Carmonileña. En Carmonileña quiero saludar en el barrio La Independencia al señor Alirio Almeida, a Wilmer, a Lady, a Juan Carlos, a la señora Cecilia, la matrona de todos, y a Erika, que están en la sintonía. Lo mismo también para el doctor Salvador Rincón, el subsecretario de salud de Santander, que a esta hora también nos está sintonizando. Fue un placer haber compartido con esa familia hoy allá en Carmonileña del Parque Turbay el almuerzo espectacular. Hoy fue sopita de pescado, una delicia. ¿Tenemos la de Carmonileña, la imagen de lo que almorzamos hoy? Bueno, de todas maneras quiero saludar también en el barrio de sus mejoras públicas, ¿cierto?, en la calle 42 con carrera 27, a la señora Inés Ardila. Pero es que la señora Inés Ardila es muy particular. Me dice, don José, placer saludarlo, qué bueno que usted diga las cosas de frente. Y me gusta cuando usted dice que se pone arrecho, porque nosotros a mí nos ponemos bravos, dice ella. Y mis hermanas son tan fanáticas de su programa, que como allá en la Ciudadela no le sale el canal, porque ellas tienen claro, entonces no se afilen a claro ni tampoco a DirecTV porque pierden el año. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿O qué hacen ellas? Ellas se vienen para mi casa, dijo la señora Inés Ardila, se vienen para mi casa a ver el programa. Antes de las 9 de la noche han llegado y después de las 10 de la noche ya se van otra vez para la casa. Mis hermanas, ¿cómo se llaman las hermanas de doña Inés Ardila? Que vienen a la Ciudadela, se llaman Luz Estela, Matilde y Fanny Ardila. Saludos, moteros, señoras juiciosas y bonitas todas, que a esta hora nos están sintonizando. Hay una carrera 27, en la carrera 27 calle 42, nos están sintonizando. Muchas gracias. Por eso fueron a almorzar novia carbonineña, porque mire, hoy estuvo el menú súper espectacular, el menú súper ejecutivo. Hay de 9.500 y hay también de 12.500, usted lo escoge. Pero, ¿cuál es el menú de mañana? Sopa de guineo, arroz blanco, bisteda caballo. Me encanta el bisteda caballo, las croquetas de yuca, ensalada y jugo, todo por 9.500 pesos en carbonineña. Recuerden que este mes en carbonineña usted puede celebrar el amor y la amistad, porque allá somos cómplices de todas sus locuras de amor, para que invite a su esposa, a su hermanita, a su hijo, a su novia, a la pretendiente, al novio, bueno, al esposo, como quiera. Por cada 12 almuerzos le obsequian 1, por eso solicite la tarjeta con sellos. Carbonineña usted puede también pedir el almuerzo a domicilio 695-3756 o 695-9942. Seguimos en impacto. Mire la pelea de estos ñeritos, que una pandillita, llegaron a llevar un herido a la clínica La Merced, y resulta que allá se encontraron con la otra pandilla, que también al parecer llevaron otro herido. Pues, ¿qué pasó? Se agarraron a cuchillo. Por eso es que yo estoy arrecho con la policía, y con razón estoy arrecho. Porque, mire, yo cuántas veces he pasado videos aquí, de los policías que creen que están haciendo, pues, por la seguridad, cuando están, a los motociclistas los paran y dan, ¿papeles? ¿Papeles qué? En la cédula. Pero requisen la moto, no joda. Requisen a ñero, requisen a ñera que va en la moto, o a los que vayan bien vestidos, porque los ñeros también a veces se visten elegante. Entonces, requisenlos. Y van por las calles y a veces ni siquiera requisan a los ñeros. Ah, no, los policías van a decir, ¡ay, tan bacano! Vamos disfrutando de la moto que comprobó mi general. ¡Ay, no sé qué más! Por Dios, no joda. Nosotros, los ciudadanos de Bucaramanga, no queremos gente así. Queremos gente que trabaje, policías comprometidos. Que policía no es de 6 a 8 y de 8 a 6, perdón, de 6 a 12 y de 2 a 6. No, con horario de secretaria no, policía es de 24 horas. Para eso le pagan un salario más que un salario mínimo, para que trabajen como policías. Porque hay policías que a veces cuando van en la moto se esconden. ¿Cómo se esconden en una moto? Pues se ponen una, ¿cómo es que se llama? Un enterizo, o se ponen una chaqueta, o se ponen en una sudadera, pero se les nota que son policías. ¿Por qué? Por las botas o por el pantalón a veces. Entonces, por Dios, necesitamos policías que trabajen, que cuiden a los ciudadanos. Porque miren estos ñeritos que les voy a presentar. Con cuchillos armados, en plena clínica La Merced, el sábado, a las 8 o 9 de la noche se agarraron a cuchillo, ahí en la calle 11, Carrera 27. El sábado, 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 el Aquí vemos como uno de los doñeritos estaba herido, no le querían abrir la puerta, se están agarrando cuchillo. Cuando está herido, va para ir al servicio, cuando le aparece el otro doñero que también lo va a agarrar a cuchillo. Este sin embargo se metió, se metió y armado a la clínica, qué peligro esa clínica la Merced, por Dios. Tras de que todas las ambulancias llevan a la gente allá y mire ahí cuando viene el otro doñerito, escuchemos, escuchemos. ¿Van a entrar sin armas? Tenemos ahí dos lesionados, dos lesionados, dos lesionados, dos lesionados con un arma en el contrapisate. Tiene la clínica la Merced. Cuállate, cuállate, cuállate. La clínica la Merced, clínica la Merced. Bueno, claro de cómo se dan cuchillos entre los doñeritos ahí. ¿Se acabó el video? ¿No teníamos más? Lo cierto es que se agarran, después sale corriendo a perseguir a los otros doñeritos otra vez y vuelven a agarrar a cuchillo. Qué peligro los pacientes que usted vaya a llevar a su mamá o vaya a llevar a su hermano o llegue allá y se vea en medio de una pelea de saldoñeros tirando cuchillo. ¿Ah? Increíble en esa clínica la Merced, de que las personas las llevan heridas. A mí no me gusta que lleguen a nadie a la clínica la Merced porque el servicio es pésimo, malo. A mí me han atendido allá y tuve que salir, tuve que pedir que me sacaran porque no me gustó. Además, otro hermano venezolano que se accidentó un bus, un camión que le invadió el carril cuando iba para Cúcuta, allá lo tuvieron tres días, lo iban a tener, dice que tres días, el accidente fue el viernes y que dice que hasta el lunes llegaba el médico ortopedista, ¿cómo así? Mientras este con la herida abierta porque el hueso le abrió la piel y le salió como así que le llega a caer una gangrena, le tienen que quitar la pierna y va a perderla por falta de atención. No señor, se va y lo llevamos para Venezuela mejor en ambulancia, contratamos una ambulancia de la defensa civil. Saludos para mi gran amiga y compañera de trabajo, Neidys Rincón, que a veces ahora está en la sintonía. Neidys es una gran mujer, trabajadora, juiciosa, una mujer muy echada para adelante. Saludos también para Hubert Liscano en el barrio El Carmen. Cuando usted quiera comprar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito debe pensar solo en manejar porque en manejar le venden el SOAD original las 24 horas del día, SOAD original 683-2500. Si usted no tiene toda la plata se lo financia el manejar. Seguimos en impacto. Mire este borracho que en moto en la curva de la Virgen, el sábado en la noche, ¿qué tal este miserable? Borracho no lleva ni SOAD, ni lleva técnico mecánica, ni licencia, ni tarjeta de propiedad de la moto. Y uno dice, bueno, ¿y tantos policías que hay y tantos agentes de tránsito? Ahora sí estoy arrecho. Buen madre, ¿cómo es posible que con tantos policías y tantos agentes de tránsito jodiendo los retenes a los motociclistas? Ah, pero a estos ratas que van borrachos no los controla nadie. El rata miserable de ese borrachín en la curva del diablo iba a estar la borrachera que le invadió el carril contrario a la china que venía bien a la muchacha, a la motociclista. Y fue de eso, le pegó a otro carro. ¿Y quién le responde? Ah, no, mírelo. Vamos a darle todo el video completico según el reporte de mi amigo El Gato. Este es el carro que le pegó el señor de la moto, que está en esta embriaguez, le pegó al carro. Le invadió el carril a la china, donde fue la silla. Ahí vemos el carro golpeado, por donde tiene esta embriaguez. Le invadió el espejo, le invadió el carril. Le invadió el carril a usted, y al invadió el carril, le pegó, le pegó. ¿Cuál le sucedió para el programa impacto? El man iba bajando, el man iba bajando, le invadió el carril. ¿Le pegó a la china? Me pegó a mí, la china, si me supe cómo le pegó a la china, pues yo creo que me pegó a mí. Sí. Ah, listo. Trae con el celular, Rubita. Ya está más descargado. Está descargado. ¿Usted no tenía botaje de batir usted? ¿Cuál es la parte de ahí? Marica, esto. ¿Cuál iba bajando? Ahí cayó esta nena, Rubita. Por favor, los carros de morillas, si toca que me llevan los tres carros. Procurio que no le morillen a usted, marica. Esta es la niña que resultó gravemente lesionada, por culpa de ese irresponsable. O sea, por culpa de ese rata miserable, la moto de la muchacha que iba bien por su carril va para los patios. El carro del señor al que le pegó, involucrado también en el accidente, va para los patios. ¿Por qué? Porque un desgraciado miserable que no tiene control donde aquí, donde están los agentes de tránsito, donde están los agentes de policía. ¿Y qué pasó? Se me fue la imagen. Lo cierto es que, ¿cómo es posible que se vayan definitivamente a inmovilizar esos vehículos? Por Dios, grave la situación. Pero devuélvanme un poquitico esa parte del video donde él empieza, donde... Pero que ustedes vean que es que no es mentira, que no es diciendo que estoy borracho. El tipo no coordina, no habla, ante todas las preguntas que le hace el gato. Increíble, ¿no? Pero es más atrás, más atrás, déjelo, más atrás, en donde el tipo habla, donde el tipo comienza. Porque es que el tipo está con una peda, pero bastante grande. Bastante, bastante. ¿Qué es lo que le dice a mi amigo el gato? Ahora la moto de la pobre muchacha inmovilizada. Usted venía bajando. Se venía bajando, bueno. ¿Y ella le movió el correo a usted? O sea, lo venía usted. ¿Va en la distancia que está allá? No, usted venía bien, usted venía bien. Se venía bien, claro. Claro, sinceramente, los personales de la moto, yo no tengo yo al día. ¿Qué tiene? No tiene al día. No, tengo al día. ¿Qué le falta? No, no he hecho el seguro. ¿Seguro, no más? Ay, qué más que no. ¿Usted no mecanico tampoco tiene? No, que yo, como yo, atraso aquí en el mostrante de la birra. Sí. Desde para acá se iba aquí. ¿No tiene el mecanico ni seguro? Usted que era bello, a mí te... ¿Usted tiene licencia? ¿Tampoco tiene licencia? No, no he hecho bien. Usted no tiene ni licencia, ni el mecanico ni seguro. Pero, o sea, si a ti no me da algo grave, diga que yo respondo. Ajá. A la moto no me la lleve. Ya le digo esto, ya le digo. Oiga, yo trago aquí en el mostrante de la turma negro. Sí, ya le digo. ¿Tiene carretas? Sí, sí, ya le digo. Se le notaba la P al tipo y él mismo confesó que no tenía papeles al día. Pablo Andréa, saludos también para Pedro Becerra, que nos están sintonizando en el municipio de Girón. Saludo motero para ellos. Saludo motero para... Los amigos que están en Villabel, que la voz se escucha con ruido, algo distorsionada. Luis Álvarez me dice, párele, hola, Julián, que me están diciendo que la voz está muy mal, que se escucha distorsionada y con mucho ruido. Miremos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque no creo que sea aquí mi micrófono. También saludo para Domicilios Andrés, que está en el Mutis, sintonizando. Un saludo motero para él. Muchas gracias. Bueno, veamos el impacto a continuación. ¿Qué mención comercial tenemos pendiente? No, ninguna, ¿no? Entonces vamos de una vez con otro motociclista borracho, que se mató por ir a mucha velocidad por la carrera 27 entre calles 34 y 35. Este fue el lunes, ya perdón, eso fue amaneciendo el domingo. Amaneciendo, no, perdón, fue como a las 2 y 10 de la mañana del domingo. ¿Cómo fue que ocurrió este accidente? Mire las imágenes. El motociclista quedó pegadito al lado del andén porque se estrelló con la moto contra, mira la moto se ve más adelante, se estrelló contra el separador y al parecer se estrelló contra el árbol y rebotó. A la moto prácticamente no le pasó mayor cosa. Lo cierto es que a él sí, porque mire cómo quedó destortillado y quedó muertecito en el lugar de los hechos. Un muchacho bastante joven, pero que iba a mucha velocidad y borracho en esa moto infligiendo la restricción de horario de la moto. Mañana les paso toda la entrevista, lo que dice el sargento Bustamante, comandante encargado, para que ustedes se den cuenta qué fue lo que ocurrió en ese accidente de tránsito en la carrera 27 con calle 32 después, cuando faltaban 10 minutos para las 3 de la mañana del pasado domingo. Ya verán ustedes, increíble. El reporte del audio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el audio? Para que por favor me vayan diciendo porque se trató de arreglar y muy amable por los servidores que están pendientes de lo que aquí se dice y se hace. Muy bien, muchas gracias. Denuncian a este taxista que de manera, pónganme la imagen, este taxista irrespetuoso de la empresa Ciudad Bonita, una empresa de servicio público que el taxista, el taxi de placas XBX893 fue irrespetuoso cuando el señor le reclamó que por qué le estaba cobrando por una carrera tan costosa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Venía de Giron, su mamá se vino en un taxi con otros familiares, no cumplieron en ese taxi y se metieron a otro. El taxi que llevaba a su mamá no más les cobró 16 mil pesos desde Girona hasta el parque del agua. Pero este taxista de placas XBX893 que hace quedar muy mal a los taxistas de manera abusiva le cobró 6 mil pesos de más. Increíble. Y menos mal que la gente ya no se queda callada y me están enviando todos esos reportes para que aquí podamos decir. Porque yo defiendo a los taxistas. Yo peleo por los taxistas. Pero lo que no me gusta es que hayan delincuentes dentro de los taxis, que están manejando taxis. Como los delincuentes que a mí me dijeron cosas y me gritaron barbaridades desde el día que protestaron frente al alcalde. Y los que hoy quisieron irrespetar al alcalde de Bucaramanga, perdón, el viernes, quisieron irrespetar al alcalde de Bucaramanga. El alcalde de Bucaramanga le va a poner más duro a los taxistas para que sean sinvergüenza. Porque además quieren que el alcalde les arregle un problema de piratería y de mototaxismo. cuando ese problema se incrementó fue desde que estaba el calvito ese que fue alcalde de Honorio. Entonces quieren que el alcalde en menos de un año que lleva de gobierno le arregle el problema que tienen los otros. Ah, pero como los miserables esos taxistas, disque dirigentes y todos esos zarrapastrosos y hasta delincuentes son los que me gritaran cosas y le dicen cosas al alcalde. Ah, como votaron por Lucho Borges y como Lucho Borges, perdón, por Carlos Ibáñez y le ganó Rodolfo y entonces están como el ternero mamando porque ya no le están mucha pelechita. Entonces ese alcalde los tiene en el piso, los tiene ladrando. Pero el alcalde sí está combatiendo la piratería. Por eso aquí todo paso, todos los días los reportes que hay contra la piratería y se le va a incrementar más duro porque el ministro de Transporte, el viceministro dio la orden de combatir más fuerte la piratería. Seguimos. Más de 6 mil guitarras se quemaron en un incendio de un señor que perdió todo su capital de trabajo de 6 años, por Dios. Hay que ayudar a ese señor. En el barrio de Irardot la fábrica de guitarras se quemó y también un taller de carpintería. El olor a madera quemada en el lugar es penetrante y da cuenta de la magnitud del incendio que arrasó anoche con la fábrica de guitarras. Pero el vecino al frente me dice que lo primero que veo fue que se estalló la caja que está al lado del posta y inmediatamente me llamaron. Yo llegué pero ya estaba la candela viva pues a esperar que llegaran los bomberos y se les acabó el agua mil y un problemas. Las pérdidas que dejó el incendio que por fortuna no se expandió a otros establecimientos vecinos fueron totales. La casa pues pérdida total toca demolerla más o menos mil guitarras se quemaron y pues estamos tratando de rescatar lo que pudimos mover hasta donde no llegara la candela y gracias a Dios pues también los vecinos todos se unieron me colaboraron y yo guardé muchas cosas en las casas de los vecinos y pues pude salvar algo de todo. El propietario del lugar hizo una evaluación de lo perdido estimando que supera los 200 millones de pesos. Pues mil guitarras más o menos como unos como unos 60 o 65 millones de pesos la maquinaria que se daña por ahí unos 20 o 30 millones y la casa pues toca demolerla y volverla a hacer. Hasta el momento la electrificadora no se ha pronunciado sobre este hecho para conocer si se trató de una falla o un cortocircuito entre tanto los dueños de la famiempresa dicen que buscarán asesoría para saber quién les responderá por las pérdidas. Dios mío qué triste ese señor que tanto tiempo trabajando pero yo demandaría la electrificadora porque es que la electrificadora tiene que cambiar muchos cables tiene que cambiar muchos transformadores muchas redes que están dañadas no le están haciendo un debido mantenimiento pero la factura sí cobran yo demandaría la electrificadora y hago que me paguen todos los daños. Una pausa y después de la pausa ¿qué le vamos a mostrar a los televidentes de impacto? Pues mucho mucho de lo que tiene que ver si quiere pasemos los titulares rápidamente de los titulares de las principales noticias que le vamos a pasar después de la pausa. Todas las provincias participaron en el Festival de Colonias en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán en Quirón en los barrios de Valenzuela Balcones y Aldea Alta y Baja fue capturada una banda de atracadores que robaban en todas partes del centro histórico taxistas y motociclistas no respetan la norma de tomar el carril izquierdo prohibido al salir por la calle 58 para coger la carrera 27 hacia Quirón gestor de tránsito ladrón conocido con el alias del paisa que a cuchillo agarró a este ciudadano porque le cobró la plata que se robó con una multa este es al paisa que ustedes lo conocen que se hacía por el lado de la alcaldía de Bucaramanga un avesado delincuente que hasta problemas conmigo tuvo el miserable porque yo lo denuncié ahora mínimo también me va a denunciar y me va a agarrar a cuchillo pues se le va a poner el café a 40 César Robles Pito presidente de Catrechimbas en la rueda de alto cilindraque durante la feria de Bucaramanga ya venimos con los que pagan a los que ustedes deben comprar a los que ustedes deben ir a buscar y digan que va a depar de impacto para que sigan apoyando ese programa y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espobo a Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprenle a Santander cómprenle a Espobo a Santander vuelven las motos a margarita el motoclub perros nómadas de margarita independent bikers team vita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto latin american biker festival margarita 2016 centro comercial ratán plaza ven y comparte con moteros de venezuela y el mundo disfruta tres noches de rumba motera 18 agrupaciones musicales bendición motera fuegos artificiales rumba playera y más te invitan texas shop y la casa del herraje toda la info en instagram arroba perros nómadas m gta papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute capzuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto el defensor de la familia de transporte defensor de los motociclistas cuando usted quiera un buen centro de estética yo le recomiendo este que es lo que nos hacen en ese centro de estética consuelo estética que le hacen tratamiento para la celulitis lipos y bisturín también le trabajan las mujeres que tienen problemas de flacidez se la arreglan el moldeo del cuerpo porque a veces tiene el cuerpito como desordenado también se lo hacen en consuelo estética adelgazamiento tonificación depilación masajes antiestrés ¿en dónde queda consuelo estética? queda en el centro comercial cabecera tercera etapa local 16 segundo piso centro de estética y adelgadecimiento tu imagen es nuestro prestigio consuelo estética integral al 316-767-5868 y al 320-953-5853 es el número del whatsapp para que usted consuelo estética son las 9 de la noche y 36 minutos y aquí seguimos en impacto el defensor de la familia del transporte miremos a continuación cómo es que vamos con las 7 no cómo es que todas las provincias de Santander se integraron en el festival de colonias donde hubo comida al piso para que mi amigo el gordo Chucho el periodista que hizo la nota se torturara con todo eso de los citos de carne rica como la que hay en Carbonileña esta hora miles de personas acudieron a la cita con la OPI para convocatoria un inmenso mantel se extendió en pleno centro histórico y administrativo de la capital santandereana apetitosos platillos atrajeron a los visitantes quienes se deleitaron con un variado menú de todas las provincias del departamento y otras regiones del país y el mundo como siempre la carne marcó la pauta en sus diferentes preparaciones la llanera el churrasco la chatas la orilla de la sobrebarriga y otras recetas fueron las más provocativas el chorizo la rellena el sancocho la gallina y múltiples delicias de las colonias degustaron el paladar de centenares de familias quienes acudieron masivamente para compartir un almuerzo literalmente trancado muy bonito muy bonito muy bonito mejor acá como más central y mejor no nos quitaron las colonias pues es muy bueno porque puede uno venir a disfrutar en familia el almuerzo recordando la chicha de corozo los tiempos de nuestros padres también me pareció muy bueno muy bueno muy bueno de verdad que sí ojalá lo sigan haciendo y que todo el mundo venga y participemos en todo esto son chéverísimas las colonias me fascina ya que no hubo este las carrozas pues entonces disfrutar acá la comida las comidas típicas de cada región como todos los años una vez más lleno full excelente comida excelente trago productos santandereanos sombreros todo ponchos excelente y es que hubo representación de casi todo el territorio nacional el magdalena medio el tolima grande y los boyacenses quienes no dudaron en exhibir a su máximo ídolo el ciclista Nairo Quintana quien fue la imagen de la colonia el altiplano que se vino con su rica gastronomía a tierras hormigueras es una comida que viene de Boyacá la más rica yo creo que Nairo Quintana que lo tengo ahí en mi pancarta es uno de los que se ha alimentado con puchuco y rico con espinazo y ha sido uno de los duros de la montaña entonces esperamos que los paisanos de Bucaramanga y los que no son paisanos bienvenidos acá a la colonia boyacense que los espera con un delicioso cuchuco de llego con espinazo un delicioso cocido boyacense costillitas de cerdo y la famosa fritanga de Boyacá que no se puede imitar en ningún lugar una edición más del festival internacional de colonia uno de los pocos eventos que se mantiene en la programación de la feria de Bucaramanga que para unos fue todo un éxito pero para otros no se sintió como en años anteriores saludo motero para todos los amigos que están sintonizando para el presidente del club los catrechipas mi amigo César Robles ahora lo van a ver ustedes en la entrevista que le hicimos el sábado perdón el domingo en el gran desfile de la feria de Bucaramanga de los clubes de motos de alto cilindraje no son listas que son 300 pero mentira salieron 50 nada más y que la plata era para los niños enfermos de cáncer ojalá sea así Dios quiera porque son que no se van a llevar la plata para otro lado seguimos en impacto veamos a continuación como en Quirón en los barrios de hoy Valenzuela al de alta al de baja y también en el barrio Balcones capturaron a una rata a una rata no a una banda de ratas miserables malditos atracadores y hasta una peladita de 21 años que la metieron ahí y si usted fue víctima de estas ratas en Quirón en algún atraco vaya amplía la denuncia dígale si estos fueron tatay o estos hirieron o estos hicieron aquello vaya ponga la denuncia para que por lo menos se demoren un buen rato allá en Casa Blanca bien arropaditos y a la sombra tras un proceso investigativo y mediante las correspondientes órdenes judiciales se dio captura al cabecilla de la organización delincuencial conocido como Climín de 39 años una mujer de 21 años y dos hombres de 28 y 31 en los barrios Eloy Valenzuela palcones y las aldeas del municipio de Girón y que permitió la captura de estas personas que venían adelantando hechos delictuales de hurto en diversos sectores del área metropolitana pero especialmente en el municipio de Girón estos cuatro individuos intimidaban a sus víctimas con armas blancas los robaban y luego se daban a la fuga con esta captura se intenta atacar las diferentes bandas dedicadas a este delito que operan en el área metropolitana de Bucaramanga con esta ya son mil quinientas treinta y dos personas capturadas por el delito de hurto a persona que ha permitido también la incautación de cuatrocientas cuarenta y dos armas de fuego y la incautación de setenta y dos mil armas blancas que bien por ese trabajo que hace la policía y ojalá sigan dándole duro en Girón pero gracias a esa la comunidad que está denunciando y que la policía está préstandole atención porque necesitamos policías que trabajen de la mano con la comunidad y que no sean policías que de esos que habían antes o no sé si todavía hay de esos que la gente denunciaba que mire estos están robando están atacando y los mismos policías sapeaban le decían todo a los ratas porque trabajaban en llave no aquí queremos policías comprometidos como están trabajando y como están haciendo las cosas bastante bien en la estética perdón estética no perdón Puerto Marino yo fui el domingo a comerme una deliciosa cazuela de mariscos si usted quiere vaya en la carrera 22 con calle 16 allá está la señora María o está mi amigo Chucho en Puerto Marino o está Andreita carrera 22 con el boulevard Bolívar o en la sucursal en la calle 14 mire allá yo por lo menos me comí una deliciosa cazuela de mariscos y además un delicioso filete de salmón espectacular ¿por qué? porque allá hay bagre, mojarra, cazuela de marisco filete de robalo filete de salmón camarones, langostinos trucha, pescado crudo y preparado allá es delicioso en Puerto Marino llame al 6 71 15 99 restaurante y pesquera Puerto Marino allá van a comprar muchos amigos del pescadito y a ponerse delicioso seguimos en impacto los taxistas y los motociclistas no respetan las normas de tránsito mire cuando se acuerdan ustedes que en la carrera 27 ahí frente a la bomba con calle 58 al salir hacia Girón o hacia Florida Blanca ahí colocaron unos hitos o sea unos volardos con unos palitos se llaman hitos ¿para qué los pusieron? para que los que iban para Girón no se metieran por la derecha a atravesarse a los carros que van para Florida entonces ¿qué pasó? resulta que se metía la gente que iba para Florida por el carril de Girón y congestionaban la puerta del sol colocaron los volardos esos los hitos y ahora muchos taxistas y motociclistas les vale 5 la autoridad y agentes de tránsito que también que se hacen los pendejos se dan mírenlos a pesar de que existe un agente de tránsito sale un subeto de la 58 a meterse por el carril exclusivo para irse hacia Girón cuando eso está prohibido vimos que lo hizo delante del agente de tránsito el 154 quien tiene la moto ubicada allá se le pasó el motociclista calle 58 para que no se le metan por este carril hacerle el giro prohibido no congestiones si la autoridad le hició para nada porque ese agente de tránsito ni lo sancionó siquiera a este 154 allá viene otro motociclista que al parecer quiere hacer lo mismo el de la moto blanca con camiseta verde se repintió lo hizo vea lo hizo vea otro dos otro que también lo hizo o sea aquí la autoridad está en de adorno aunque no sancionan ahora viene una camioneta que quizá quiere hacer lo mismo de nuestra repintión como ustedes pueden observar el agente del tránsito el 154 subicó la moto de modo que en la bocacalle nadie haga este peligroso giro o salida para buscar donde están estos cronos o hitos para obligar a los conductores a que usen correctamente la vía y hagan el giro metros atrás de la calle 56 para poder hacer ese giro por aquí por la autopista hacia Girón o sea está pintado la gente de tránsito porque no es de autoridad ni cumple correctamente con su deber mire lo que va a hacer mire lo que va a hacer mire lo que va a hacer ese motociclista con su tarea se repintió ahora mire lo que va a hacer el taxi el taxi mire lo el taxi el taxi cerró prácticamente el camión y lo obligó y aunque la gente de tránsito lo diga quiere hacer de las suyas quiere meterse por el carril agente 154 de la dirección de tránsito de Bucaramanga agente 154 que no se hace valer o sea para que tiene esas cosas que nos diferencian a los hombres de las mujeres mucho bueno ustedes digan la palabra en su casa yo no la puedo decir en televisión pero para que carajos tiene un agente de tránsito señor Miller Salas si no sirve para nada y otra cosa para que permite señor director de tránsito y señores gestores que lleguen sujetos de mala reputación que han tenido antecedentes penales que tienen varias anotaciones con la policía que son irrespetuosos con la policía como este sujeto que les voy a mostrar a Ariel Serpaiza quien agarró a cuchillo a un ciudadano que confió en él a quien le ofreció el servicio al ciudadano le dijo si es que vengo a pagar un comparendo vengo a pagar una multa por favor páguela usted le dio la plata al rata y el rata resulta que no pago y el tipo le siguió apareciendo al usuario le siguió apareciendo la multa en tránsito se fue a hacer el reclamo lo buscó el tipo no le dio la plata sino que le dio fue cuchillo lo agarró a cuchillo es alias el paisa uno moreno bajito que se la da de muy varón que también tuvo problemas conmigo que se la da de macho man pero hay que ponerle el café a 40 hay que ponerle estate quieto porque señor director de tránsito usted no puede permitir que haya gestores de esa calaña y señores gestores de tránsito ustedes si ustedes no sacan un tipo de esos ustedes son los que se van a joder ¿por qué? porque por no sacar a un delincuente que hace las cosas mal a ustedes se los van a sacar de tránsito y se les va a acabar la papita con la que llevan el alimento o el sustento a sus hogares mire esta pelea cuchillo que se registró allá porque el tipo no le quiso volver una plata que se le robó a este usuario de tránsito que se le robó 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 Hay un barón, marita. Hay un barón. Cuéntenme la plata. Cuéntenme la plata. Cuéntenme la plata. de todas maneras este tipo que usted vieron ahí facilito uno bien entrenadito como es a un tipo ese que le saca con cuchillo uno se le va de otra forma y lo derriba y le da lo suyo para que aprenda miserable como es que se tantean los hombres pero este tipo, ustedes señores inspectores de tránsito en Dincalada señores de la policía nacional este tipo es que los reta a ustedes también que les dice que yo fui paraco que yo soy guerrillero, que yo soy un reinsertado ojo con ese, ojo con ese hay que ir a buscarlo si alguien más tiene videos de eso si tiene la foto de él, mándemela porque yo necesito para que ponerlo aquí en televisión y que la gente se dé cuenta que esa es una persona que no es de confianza y que tiene muchos antecedentes por muchas denuncias y claro que es que hay gente que se ha hecho la pendeja le tienen miedo al tipo que el tipo que mata y coma del muerto entonces hay gente que se quedan robados se quedan estafados porque el tipo dice que se la da y ha recho pero no, todo tiene su tránsito hay que ponérselo yo voy a tratar de ir a buscarlo a ver cuál es la jodita porque, o sea, que rube a la gente miserablemente estafado en la alcaldía de Bucaramanga en los alrededores ahora dice que está como gestor de tránsito por Dios y mire lo que pasó ya todo con eso ahora no demoran a aparecer en otra parte dice que por allá primero habla dice que paisa el tipo no es paisa el tipo es de por allá creo que es del Carmen de Chucurí de por allá lo sacaron corriendo porque hizo cosas malitas entonces se la da y es que guerrillero reinsertado el ELN y otras veces se la da y es que paraco y tiene abladito paisa y él no es paisa es más santandereano que mejor dicho que las cotizas de Zapatoca entonces que no venga aquí a echar unos cuentos raros y a seguir estafando a la gente vamos a ir a buscarlo a ver cuál es la cosita bueno, seguimos Oscar Pérez y Ludar y Sierra ganaron la carrera de meseros ayer lo malo es que yo no sé por qué premiaron a gente que va vestido con jean y con tenis no deberían premiar que el uniforme sea el de mesero que se vea bonito que sea una verdadera carrera de meseros porque ahí no se reconoce iban con tenis con camiseta y con jean no, con meseros así como iba el de club del comercio que lleva 53 años no ganó pero es un emblema ¿cómo se llama el hombre del club del comercio que es mesero? que me gusta como ocurrió con el uniforme con el traje de mesero elegantemente vestido él se llama ¿cómo se llama el señor? don Isaías Rivero tiene 54 años y 38 años como mesero en el club el esfuerzo el sacrificio el trasnocho valieron la pena luego de 5 durísimos giros a un circuito incluso con obstáculos la victoria llegó para Oscar Pérez de Loterguane entre los varones 15 años llevo de mesero ¿no, don Leonidas? sí señor ¿y qué le ha quedado de esto? de esto todo una gran experiencia que lo bonito es esta vida de ser vida hay que ser vida de la gente como si fuera familiar y lo que sea y muy agradecida esta profesión con todo lo que tengo con un paso más cauto pero igualmente decidido Luzdari Sierra del restaurante Tony fue la primera entre las damas en cruzar la línea de sentencia un esfuerzo valioso luego de la jornada de trabajo muy bien muy feliz contenta duro recorrido ¿no? sí, bastante y por la calorcito pues pero muy satisfactorio pero seguramente Don Isaías Rivero fue quien más emotividad le puso a la competencia 35 años con el charol en sus manos en el club del comercio y una vocación de servicio inmensa todo lo ha sido porque le gusta ¿es el amor a la profesión? pues sí ¿ustedes sacan tiempito para prepararse o solamente cada año vienen a participar? no, cada año cada año y uno le echa tiempo sí le echa tiempo pero yo ya tengo 54 años y me fregamos ¿cuántos años lleva haciéndome cero? pues yo comencé yo 38 ¿no la vida? pues tengo 54 un reconocimiento a los integrantes de un gremio que todos los días se levantan con la ilusión de agradar y dar buen servicio a sus clientes quienes hoy sacaron el tiempo para demostrarnos sus dotes de competidores así como ni sabía si vale la pena no, o sea elegante pero los otros que con gin y camisetas que atendiendo como mesero yo así un mesero así no me deja atender mínimo se rascan por aquí por debajo por arriba y así con esa misma mano le meten el dedo al plato que le llevan a uno la comida no tenaz tenaz hay que hacer la carrera bien hecha los que organizan esa carrera háganla bien miremos cómo es César Reboles Pito presidente del club Catrechimbas y que tiene un apéndice femenino también en nuestro club Angels K3 pues hicieron una rodada el pasado fin de semana el pasado domingo yo los acompañé y por eso aquí lo entrevisté César buenas noches qué dice nuestro amigo Catrechimba nuestro presidente buenos días mi nombre es César Reboles Pito estamos aquí con Jokers Bikers con Cerberus y con Catrechimbas vamos a hacer un recorrido por la ciudad y a disfrutar de nuestras motos gracias ¿cuál va a ser el recorrido César? el recorrido va a ser fuente la novena tomamos la 45 cogemos la carrera 15 se hace la oreja para coger la 27 y ahí subimos por la glorieta del estadio tomamos nuevamente la 33 salir a la vía Piedecuesta bueno ¿con qué propósito se hacen este tipo de caravanas de rodadas? se hace con el propósito de integrar a los clubes de hecho ahorita más tarde tenemos unos partidos de fútbol con jokers con serverus y disfrutar de las motos sanamente para lo que son para rodar ¿qué espera usted en la próxima feria de Bucalamanga? porque vimos que fueron muy excluyentes de todas maneras a pesar de que dijeron que era incluyente que haya más inclusión a los clubes de alto cilindraje realmente es difícil rodar a la velocidad que ellos hacen en las caravanas porque las motos sufren mucho entonces si queremos más inclusión por parte de los organizadores de la feria no es por la plata es solamente por los espacios bien interés bien no 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 Seguimos en impacto, saludo motero para César Robles Pito, el presidente de los Catrechimbas, también saludo para Fabián, de servicio Fabián, en la calle 33, Carrera 12, donde me arreglan las alforjas, las maletas, todo lo que yo necesito son los duros para eso, para prestarle servicio a la industria de calzado. Paola Jaimes, que también nos está sintonizando, Fercho Martínez, de la casa de Fercho, mire, señor gerente del electrificador y señores comerciantes, yo no, no, señores comerciantes, párenle ya bola, pónganle el coto a la electrificadora de Santander. Los transformadores que colocaron de energía no sirven para un carajo, se volvieron a dañar. Entonces, se le volvieron a quemar los equipos a las discotecas y a los negocios alrededor. Tras de que han estado mal a las ventas, tras de que ha estado mal a la actividad, la electrificadora no coloca cables con suficiente capacidad, los transformadores tampoco. ¿Y quién le responde? Qué vergüenza decir que es que electrificadora de Santander. Mejor digan que electrificadora de los paisas, porque Serpa se lo vendió a los paisas. Pero el recibo sí llega y usted no paga y verá cómo lo sancionan. Pero no arreglan bien las cosas. Qué mal la electrificadora de Santander. Es vergonzoso el servicio que prestan y tanta plata que gastan en publicidad para nada. Vamos con la siguiente nota. Sí, no, vamos, ya terminemos los promos allí. Vamos mejor con Motodías en el norte de Bucaramanga, porque Motodías es el sitio para que usted no tenga que venir. Los precios allá son más baratos que en otra parte. Motodías. Motodías usted tiene todo lo que necesita. No tiene que venirse al centro de Bucaramanga. Tiene lubricante, llantas, tiene todo en Motodías. ¿Qué más tenemos en Motodías en el kilómetro 2 de la vía al mar hacia el norte de Bucaramanga? Amigo motociclista en Comercializadora Motodías. Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por cada seis servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. Después de esto vamos a pasar, después primero la nota. En la Concordia mataron el sábado a un muchacho de 24 años. Se le varó, le habían arreglado la moto a la Concordia. Se le varó la moto, dijo, estoy aquí en la calle 48, carrera 22, vengan y me auxilian porque se me volvió a dar la moto. No le llegó el mecánico, pero sí le llegó un sicario que lo mató. Y esta noche le dieron bala al hermano del muerto que estaban velando allá en la funeraria. Y en la funeraria llegaron y le dieron bala. Mando López González salió de un taller en donde le estaban reparando su motocicleta. Pero en el trayecto hacia su casa fue atacado por unos individuos que hasta ahora no han sido identificados. Entonces se fue de esta mañana a arreglarla y siempre estuvimos llamándole como a las seis. Y yo le hice la última llamada y me dijo, no amor, yo voy subiendo. Entonces él se metió por toda la 45. Y ahí él también recibió una llamada o algo. Y él mientras que me colgaba se volteó y le dispararon por detrás. Era lo único que pasó así. Según su esposa, Diego López no tenía problemas ni enemigos y vivía dedicado a su hogar. No, o sea, problemas como uno de niño, pero no problemas, sino porque ella tenía la mentalidad de que ella tenía una familia y tenía dos hijos. No tenía mentalidad para otras cosas, no tenía problemas. Los agresores huyeron luego de cometer el homicidio. La policía busca establecer ahora las pruebas y testimonios que permitan su captura. Sí, sí, tal vez, si ellos, si me colaboran o esperar aquí a mañana a ver qué pasa. No pensar esa persona que le hizo eso a él, que tenía dos personas ahí que lo estaban esperando en una casa. De Diego Armando López se conoció que se dedicaba a las labores de zapatería. Y en el último mes había empezado a adquirir ropa de Medellín para comercializarla en Bucaramanga. Tenía un niño de un año y su viuda se encuentra en el sexto mes de embarazo. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. Seguimos el impacto, defensor de la familia de transporte. Saludos para todos los amigos que siempre nos ven. Veamos a continuación cómo en Cañaderal una pareja de ladrones entró a robar a un almacén. ¿Quiénes son? Este es el sujeto que dicen que vive en el barrio Lago 2. Se metió a un almacén en Cañaderal que se llama la tienda Mil Bromas. Aquí el sujeto entró. Van a ver ustedes cómo los mismos afectados nos enviaron este celular. El sujeto se hace el que mira y la manda a la muchacha. Ahora ya le voy a mostrar a la muchacha. Pásenme la imagen de la muchacha. Para que distraiga a la vendedora. Entró con esta muchacha para que distrajera a la vendedora. Mientras él se fijó que dentro de la vitrina había un celular que estaba cargando. Y miren la imagen de la derecha, la imagen de la izquierda. Se ve cuando... No, esa, esa. No, pero la anterior, la que estaba. Déjenmela. Se ve aquí cómo agarra con el celular, mete la mano entre la vitrina y agarró el celular. Si puede ampliar esa imagen rapidito, Julián. Cómo el señor, el tipo este, que es un rata, porque ahí se ve que está robando. Yo no estoy diciendo mentira. No, esa es la otra, esa es la de la izquierda. Mire, apúntele la mano hacia la vitrina, vea. Está cogiendo el celular. Y ahora, ¿qué hizo con la otra imagen? Córdala hacia la derecha. ¿Qué hizo con el celular? Súbale, mire, ahí lo lleva en la mano. Lo blanco que lleva es el celular. Ahora sí, amplíelo para que se le pueda ver la cara al sujeto, que es... ¿Cómo se le ocurre que nos hagan quedar mal a los motociclistas? Los motociclistas no somos ladrones, pero este tipo tiene casco de motociclista. Ojalá les pudieran ver las placas de la moto en el casco, pero es que no se le alcanza a ver en ninguna fotografía para nosotros boletearle también la moto. Lo cierto es que el tipo está aquí, en Cañaveral, en la tienda Mil Bromas, en donde se robó un celular que estaba cargando como ustedes se pudieron dar cuenta. Seguimos en impacto. Bueno, quiero saludar en este momento a los amigos que nos están sintonizando. A Fercho Martínez, de la Casa de Fercho. Bien, bien. Y ojalá el señor Secretario de Gobierno, por Dios, doctor Ignacio Pérez Cadena. O usted me dice mentiras a mí, o es muy paquidérmica la administración en ese sentido. ¿Cómo es posible, señor Secretario del Interior de Bucaramanga, que hay unas tiendas que se llaman tiendas OTSO, que son mexicanas? Venden disque de todo, como un supermercado que funciona a las 24 horas, pero también venden licor. Y venden licor después de las 12 de la noche. Pero, ¿cómo así que sacaron un decreto para que nadie venda licor después de las 12 de la noche en las licoreras? Ah, pero los santanderianos no pueden vender licor, pero esa tienda mexicana que opera las 24 horas y le metió el golazo. Entonces, tiene que tumbar el decreto. Me prometió que iba a tumbar el decreto y ahí están frejados. Los comerciantes son más de 800 personas que se dedican en las licoreras a vender y se van a quedar sin empleo. Se han quedado sin empleo porque el dueño viendo que trabajan es... Las licoreras empiezan a vender prácticamente después de las 10 de la noche. De 10 a 12 de la noche porque el trago es para llevar. Entonces, se quedaron así. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo fue que aumentaron las riñas? ¿O incrementaron o no se incrementaron las riñas? Porque lo que yo sé es que no se incrementaron las riñas durante la feria de Bucaramanga porque ya se dejó la feria de la Guardiente, de la Francachela, de que le tiran harina en el carnaval porque esa pendejadita ya se acabó. Un hombre perdió su oreja en una riña que se registró en el centro del municipio, según el informe policial, lo que originó la agresión. Ocaña, Norte de Santander. Ahora sí damos la nota completa porque esta pelea se registró en Ocaña y a un hombre le quitaron la oreja de una puñalada. Un hombre perdió su oreja en una riña que se registró en el centro del municipio. Según el informe policial, lo que originó la agresión fue la pérdida en el juego del billar y que las dos personas estaban bajo los efectos del alcohol. Al llegar al lugar, efectivamente fue en uno de los billares del centro. Dos personas salen a la parte de la calle y se agreden mutuamente. Ambos son capturados por lesiones personales. Los hombres fueron judicializados por el delito de lesiones personales. El comandante de la policía en el municipio invitó a los ciudadanos a la tolerancia. La invitación sigue a todos los ciudadanos de Pamplona. Que por favor, cuando salgan de pronto a compartir a un lugar de estos, pues tengamos siempre la tolerancia por delante. Durante la celebración de Amor y Amistad en el municipio de Pamplona se registraron riñas en la plazuela Almeida y otros lugares, pese a los controles que adelantan las autoridades. En Pamplona y en Ocaña fue donde se presentaron todas esas riñas. Aquí en Bucaramanga, gracias a Dios, disminuyeron porque se acabó la feria de la Guarapería, el desorden de la Ñeramenta. Bien, gracias a Dios. Excelente, pero faltan más controles contra los borrachitos, los motociclistas que van borrachos los fines de semana. Señoras y señores, gracias. Julián Pacheco en el Control Master. Échenle la culpa a él si le embarra por el sonido. Julián Pacheco, acuérdese. Y José Velázquez, en la dirección general, le decimos feliz noche y saludo a Motero. Dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.